¡Hola! 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 ¡Un abrazo! Bueno, soy súper fan, soy súper fan. Y te he preparado un homenaje. Un homenaje a la película, porque la pregunta de la noche es... ¿Se puede matar a Liam Neeson? Muy difícil. En el cine. Vamos. Impasible. Cuidado, Javier, que te va a dar. Vamos a intentarlo, mira. Estos van a ser personas normales y una de ellas va a ser Liam. Coge la que quieras y le pones tu nombre. Liam. O Liam Neeson o lo que tú quieras. Coge una, la que tú quieras. Coge y te la enseño. La vemos todos, no hay problema. Cualquiera. La que quieras. Y pon tu nombre. In Big. In Big es que lo haga grande para que lo veamos. In Big. No lo explico a la gente que no... Madre mía, a mí me ha venido muy bien la explicación. Thank you. El 7 de trébol es Liam Neeson y vamos a intentar ir destrozando las cartas, todas menos la de Liam Neeson. Para ver si sobrevive. Porque una noche para sobrevivir, como ya es de noche, falta ver si sobrevives. ¿Ok? La metemos por ahí. Atención, os explico qué es esto. Ven, ven. Ya se me han caído. Aquí tenemos dos partes. En una tiene pequeños agujeros. Son impactos, como en el cine, que tienen impactos de bala. Pero de bala para carta. Entonces, aquí hay un mando. Cuando apretemos solo una de las dos partes, tendrá los impactos y morirán esas cartas. Vale. ¿Ok? Vale. Probamos. Más o menos, la mitad la vamos a poner en un lado y la otra en otro. ¿Dónde ponemos esta mitad? ¿Aquí o aquí? Donde tú quieras. ¿Aquí o aquí? Aquí. ¿Ok? Y esta, aquí. Ahora, muévelas. Ponlas alrededor. Madre mía. Seguro que no las has liado ya, Jandro. Yo qué sé. Ponlas por todos los agujeros. Para que exploten bien. Ok. Y ahora, atención. Coge el mando. Sí, es de un sable láser. Cuidado. Cuando le des al botón, mantén apretado dos segundos y uno de los dos lados saltará. Tú me dices cuándo. One, two, three. Bueno, bueno. Madre mía. Mi fan, tómalo casi todo. Hombre, vamos a ver que tampoco son las fallas de Valencia, pero que está bien. Pero las cartas están muertas. Sí, eso sí. Están muertas. Todas estas están muertas. Todo este lado está muerto. Estas están vivas. Quitaros esto que vamos a repetir la prueba. Bien, ya la mitad fuera. La mitad fuera. Ahora, la mitad en un lado y esta mitad donde, en este o en este. Donde tú quieras. ¿Dónde me voy a dar? ¿En este? Vale. Y estas en este. Mueve, mueve. Como si jugáramos al domino. Pablo, has tocado algo que no debías. Te ha hecho polvo. Pues nada, pues tiene... Pablo, qué dolor. Pablo, Pablo, you have to get that simple. Esto que te lo curé. No te preocupes. Te lo curé ya. Soy como tú. Puedo resistirlo. No hay problema. No tiene buena punta. Lo siento, no está que... Bueno, no... Pablo, tú dime y te pego. Vamos a darle... Bueno, una oportunidad más. Bueno, creo que han muerto las de este lado. Huele a carne quemada. Sí, claro. Han muerto las de este lado incluyendo... Sí, sí, claro. Lo toqué mucho. Vamos a cambiar por si acaso. Estas las quitamos. No, no. No toquéis más eso. Ten cuidado, Jandro, que no te queme. Vale. Sí, sí, quítalo, quítalo. Quítalo, vamos a... ¿Hay muchos más de estos? Hay muchas, espérate, espérate. Todas estas quedan, todas estas. Oye, Pablo, ahora eres como E.T., ¿no? Con el dedo con luz. Totalmente. Si os parece bien, las moveré yo. Sí. Yo las moveré. Sí, casi las moveré, sí. Os fíais de mí, os fíais de mí. Sí, sí, por favor, tú. A ver, la mitad aquí o aquí. Yo las moveré. Ahí. Aquí, la mitad... Pablo, si las guayas dactilares tampoco sirven para tanto. A ti te dejo mover, si quieres. Yo es que ya con una vez me ha gustado mucho y no quiero insistir. La elegancia está en no insistir, me lo dijo mi padre. Aquí no pasa nada. Uno, dos, tres. Menos mal que no te has pillado de por medio, Pablo. Ok, ok, ok. Era otra vez mi parte. O sea, si es que... Estas están muertas. Estas están muertas. Las quitamos. Vale, fuera. Madre mía. Estas están vivas. Bien. Quitadlo, por favor. Todas estas. Solo quedan tres... Bueno, coge dos de por ahí. Coge dos, coge dos. Coge dos, rápido. Y rómpelas sin mirarlas. Rómpelas. Rómpelas. Break. Igual te están matando a ti mismo. No lo sabemos. Coge tú también dos, rápido. Coge dos. Rómpelas. Sin mirarlas, sin mirarlas. Ay, como un mago ya. No sé, no sé. Cría, quedan tres. Tres intentos. La primera, ¿dónde la pongo? ¿Aquí, aquí o aquí? Uy. En el centro. In the middle. ¿Middle? ¿Esta? Aquí. Y esta, piénsatelo bien. Donde tú digas. ¿Ok? Sí. Vale, ahí. Ahora, deberían explotar dos. Cuidado. Cuidado que no controlamos la fuerza. Cuidado que está más fuerte este. Tres. ¡Voy mal! ¡Va! Dos se han quedado ya, Red Bull. Come, come. ¿Quieres revisar si han explotado todos bien, Pablo? Poniendo la cara o algo. Todo, todo. A ver. Esta está bien muerta. Esta no es. Está cao. Esta está bien muerta. ¿Y? ¿Quieres tú mismo girar a ver si Liam Neeson ha sobrevivido esta noche? Qué miedo. ¡Increíble! 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 Gracias.